ha aprobado un decreto ley que se publicará en vigor mañana y que entrará en vigor mañana, por el que no será posible aplicar esa doble comisión. Solo podrá cobrar comisión el banco emisor de la tarjeta, pero nunca el banco dueño del cajero de donde se retire el efectivo. Por otro lado, el banco emisor de la tarjeta no podrá cobrar a su cliente más de lo que el banco titular del cajero le cobre a él por esa operación. Por tanto, se da seguridad y se protege al consumidor en un tema que, como digo, estaba generando importante preocupación para el usuario. Y, por último, hoy se autoriza la firma del protocolo adicional al convenio contra el dopaje, que tiene por objeto asegurar el reconocimiento mutuo de los controles antidopaje y reforzar la aplicación del convenio contra el dopaje del Consejo de Europa en 1989, que es el primer instrumento de derecho internacional público referido al dopaje. Este protocolo reconoce la competencia de la Agencia Mundial Antidopaje para la realización de controles fuera de competición y permite el reconocimiento por los estados parte de los controles antidopaje que se realizan a los deportistas de los estados parte del convenio, evitando, por tanto, la firma de acuerdos bilaterales y mejorando, por tanto, la eficacia de estos controles. Además, un equipo de evaluación designado por el grupo de seguimiento creado de conformidad con el propio convenio supervisará su aplicación en relación a cada una de las partes. Este equipo examinará los informes nacionales previamente presentados por las partes y podrá realizar, en caso de ser necesario, visitas sobre el terreno. Como saben, el protocolo adicional al convenio entró en vigor el 1 de abril de 2004. Hasta el momento ha sido...